También nos daremos una vuelta por Alcorcón, que se despierta hoy atónito, pensando que lo de ayer frente al Real Madrid fue un sueño, ya saben. David contra Goliat. Les veo en un instante. Hasta pronto. Muy buenos y corruptos días, señores. Hoy volveremos a escuchar eso de que todos los políticos son iguales. Y no es verdad, pero cuando los vecinos de Santa Coloma de Gramanet dicen que se veía venir, porque este pueblo es como un marbillador. Dos, hace tres meses ya hubo una manifestación contra la especulación y muchos vivieron ayer el registro de Alcorcón como una reivindicación. Paola, en irregular de los partidos, a cuenta del caso Félix Millet, dijo, si entramos en eso, nos haremos daño. Todos oleremos mal. Cuidado, si hay que entrar, entraremos, pero que todo el mundo vaya con cuidado. Ya, Pascual Maragall, tenemos más capítulos. La actriz principal sigue siendo, ¿no? Sí, hombre, por favor. Bueno, hablaremos de esto luego, porque ya les digo que hemos enviado a un equipo al Corcón a recabar opiniones allí. El juez que investiga la muerte de la joven Marta del Castillo ha concluido... No te cortes. ¡Lío! Me he quedado con una copla que le ha estado a esa gente y una de las... ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Hombre, venga, venga! ¡Uy lo de Antonio Tejada! ¡Qué mala leche! Bueno, bueno, luego lo comentaremos. Vamos a entrar, si os parece, en el curso del 63. Vamos a seguir. Antes de irnos, les queremos hablar de una exclusiva. El próximo lunes se estrena en esta casa el documental Jesús Linde Ubrique, 36 horas.